Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Como podéis imaginar, antes de nada, quiero mandar todo el ánimo de todos los socialistas vascos a Alfredo Pérez Rubalcaba. Gracias. 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 Mi objetivo es informaros, daros motivos, daros razones para que podáis defender el proyecto europeo y mi petición es precisamente esta, que os convirtáis en embajadores europeos y os movilicéis y contéis el proyecto europeo para que vosotros y todo vuestro entorno acude el próximo 26 de mayo a votar. Esta legislatura va a ser clave. Venimos de una época muy complicada en la Unión Europea. En el 2009 estábamos ahogados por el tsunami de la crisis económica y la legislatura del 2014 ha sido, ayer lo decía en Vitoria, casi la legislatura de la resistencia frente a los ataques internos y a los ataques externos, resistiendo frente a los movimientos populistas, pero también resistiendo ante los ataques terroristas internacionales. Pero también hemos conseguido enderezar el rumbo del proyecto europeo. Pedro Sánchez decía en diciembre ante el Parlamento Europeo que si queremos una Europa que proteja, primero tenemos que proteger Europa. Y los socialistas, os puedo asegurar que hemos protegido a Europa porque la hemos defendido. La hemos defendido frente a quienes han querido destruir el proyecto europeo. Y cuidado, porque esos que querían destruir el proyecto europeo desde el Brexit y el fracaso del Brexit han cambiado de estrategia y ahora lo que quieren es apoderarse de la Unión Europea. Pero solo quieren la parte que les gusta, la unión económica, solo la parte del mercado. No quieren ni valores, ni solidaridad, ni justicia. Quieren una Unión Europea sin derechos. Y también la hemos protegido frente a quienes nunca quieren cambiar nada. Ni quieren cambiar la política económica, ni quieren cambiar la política social, ni siquiera la política medioambiental con lo urgente que es. Quieren un presupuesto pequeño, no quieren recursos, por supuesto no quieren oír hablar de nuevos derechos ni de nuevas competencias. Y también la hemos defendido frente a quienes, por ir de puros, todo les parece poco y todo les parece mal. Porque se han quejado durante cinco años y no han propuesto absolutamente nada. Porque han votado no sistemáticamente contra todas las propuestas y no han construido nada en estos cinco últimos años. Por eso es importante que salgáis a la calle. Para que pidáis el voto por una Europa diferente, por una Europa mucho más humana. Porque queremos una política económica inteligente, mucho más flexible y que piense sobre todo en invertir en las personas. Porque queremos una Europa social que luche contra la pobreza y que otorgue más derechos y sobre todo que acabe con todas las desigualdades. Y porque queremos una Europa mucho más responsable con el medioambiente. Pero que esa transición sea justa. Porque necesitamos una Europa que acompañe a los más vulnerables, a las personas, a los sectores y a las regiones que van a tener que cambiar las cosas para que esa transición ecológica sea posible. Y esa Europa solo la podemos construir con una mayoría socialista. Somos los únicos que podemos inclinar la balanza. Somos la izquierda que construye, la izquierda que lidera. Somos el único grupo capaz de influir para que haya políticas progresistas en la Unión Europea. El 28 de abril la gente salió a votar y confió en el Partido Socialista y nos otorgó una mayoría importante. Y ahora tenemos que rematar la jugada. Tenemos que salir este 26 de mayo para conseguir millones de votos en España para la candidatura socialista europea y también para conseguir miles y miles de votos aquí en Vizcaya para que Teresa la Espada sea nuestra próxima diputada. Con ella os dejo. Muchas gracias. Bueno, pues a pesar de todo y a pesar de los disgustos, Gabón, Gabón Vizcaya, Gabón Bilbao. Emengau de Berriro. Emengau de Laguna Oc. Veste Campaña Asietaraco. Y a pesar de todo debemos seguir adelante porque nos ha quedado, a pesar de que llueve, nos ha quedado y es un día precioso para iniciar una campaña electoral. Y lo es por tres razones. La primera, por lo que ha dicho Eider. Porque es el día de Europa. Y yo no sé si no nos creemos, pero somos muy europeos. Y Vizcaya tiene que ser muy europea porque nos jugamos mucho en lo que pasa en el Parlamento Europeo. Segundo lugar, porque hoy hace diez años que tuvimos un gobierno socialista en el gobierno vasco. Hoy hace diez años de la Lendacaritza, Pachi. Y hoy hace diez años que tenemos el orgullo de tenerte de Lendacari, de Hidoya como consejera y de muchos otros que estuvieron ahí en ese proyecto. Y a mí, a mí me tocó ser tropa en el Parlamento Vasco y allí estuvimos haciendo tropa y defendiéndose desde el Parlamento Vasco. Con mucho orgullo puedo decir yo estuve allí. Y bueno, también una razón personal que menos mal que no ha venido porque si viene me mata. Es que ese cumpleaños de mi hija cumple dieciocho años y va a votar probablemente a su madre. Así que tengo en mi casa todas las personas en mi en mi casa van a poder votar y espero que votara a su madre. Le he dicho que viniera para convencerles, pero me han dicho que les haga el mitin en casa. Bueno, pues les haré el mitin en casa. Bien, compañeras y compañeros, tanto en el Gobierno como en la oposición, los socialistas hacemos país y lo construimos. Construimos Vizcaya y desarrollamos municipalismo y extendemos derechos sociales allí donde gobernamos. Y lo hacemos donde nos coloca la ciudadanía, cuando nos toca la oposición o cuando nos toca en el Gobierno. Pero gobernamos siempre porque para nosotros no patrimonializamos los logros, no ponemos en valor las banderas, pensamos siempre en la ciudadanía. Y hablando de votos, quiero empezar mandando un esquerricasco muy grande a las 136.037 personas que votaron socialismo en las pasadas elecciones generales. Es una cifra preciosa, pero que la vamos a superar en las próximas elecciones. Es un orgullo, pero también una responsabilidad. Porque, como decía antes, la ciudadanía con su voto, con cada voto en la urna, con cada rosa, con cada puño que mete en la urna, nos mete y nos otorga muchos deberes y obligaciones. Y Pablo Casado ha pagado muy duro lo que ha hecho él en su campaña. Porque en ese maravilloso instrumento, que son las urnas, donde ventilamos los demócratas, las diferencias, donde hablamos de nuestros proyectos y confrontamos proyectos que son las urnas, las urnas ha colocado al Pepe y a Pablo Casado donde le merecía con el programa que estaba haciendo. Y ha quedado una cosa muy clara, que todo no vale cuando uno se sube al atril. Así que los socialistas, en cambio, hemos salido en la mejor de las posiciones. En la mejor manera para que en esta segunda vuelta, que hemos estado todo el tiempo, toda la campaña, diciendo que volvíamos a presentarnos a las elecciones y que había otra vez otra segunda vuelta, estamos en la mejor postura y en la mejor posición para ahora las municipales, europeas y forales. Esa confianza de esos 136.000 ciudadanos con sus papeletas es el mejor campo base que tenemos, porque los socialistas queremos hacer cumbre, ascender hasta la Cruz del Gorbea y convertir así nuestro sueño en historia. Quiero ser la primera diputada general socialista mujer de Vizcaya. Creo que desde 1645 que la diputación existe no ha habido ni una sola mujer, tampoco ningún socialista. Ahora toca que las dos cosas puedan hacerse ahora. Y quiero serlo para conseguir una Vizcaya más moderna, más abierta, más plural y que progrese de forma equilibrada. Una Vizcaya con más bienestar y más igualdad. Una Vizcaya donde todos y todas puedan desarrollar sus proyectos de vida, un proyecto de vida digno. Y yo no me conformo con lo obtenido. Y voy a trabajar por una Vizcaya con más igualdad, con más empleo digno, con más respeto al medio ambiente y con más apoyo a nuestras personas mayores que se lo merecen. La tarea tiene su miga. Nadie duda ni nadie dice que esto fuera a ser fácil. El PNV es su territorio talismán. Vizcaya es su territorio talismán. Pero, compañeras y compañeros, yo creo que toca aire renovado en el Palacio Foral. Decía el poeta Jean Cocteau una frase que a mí siempre me ha gustado mucho. Lo consiguieron porque no sabían que era imposible. Bueno, pues yo creo que es posible. Que es posible entrar en el Palacio Foral porque una vez fuimos al gobierno de la Endacaritza y también nos decían que los cerdos no volaban y los cerdos volaron. Luego, por tanto, todo es posible en política. Así que yo sí creo que podemos aspirar a tener una Vizcaya que adelanta por la izquierda. Hay muchas razones para adelantar por la izquierda. Y con el discurso feminista como bandera a este nacionalismo tan hegemónico y, si me lo permitís, tan conservadurón. Tan falto de ambición, de aspiraciones, de sueños o de ilusiones. Y no es una frase hecha ni mucho menos vacía. Lo sé porque he cogobernado con ellos cuatro años. Somos los socialistas quienes hemos dado estabilidad y tranquilidad a los gobiernos en Vizcaya. Somos los socialistas quienes hemos llevado, hemos introducido la agenda social y las políticas avanzadas en igualdad en el gobierno de Vizcaya. Y el PNV lo hemos llevado a remolque, tirando de él todo el rato. Porque eso, para eso, yo creo que lo que nos toca es darle la vuelta a la tortilla y liderar nosotros. No tener que tirar de ellos, sino hacerlo nosotros en el gobierno de la Diputación. Tenemos 15 días. Tenemos 15 días para que en nuestra apuesta de gobierno podamos ir contando lo que vamos a hacer. Nuestras propuestas. Cómo construir una Vizcaya más justa y mejor, más solidaria y más sostenible. Vengo con toda la ilusión del mundo. Tengo fuerza, tengo energía y tengo ganas. Y no me escondo, ni me escondo en ningún sitio ni en ningún hueco del Palacio Foral. Han sido cuatro años de legislatura que he pisado terreno y me he desgastado la suela del zapato. Mucha suela recorriendo mucho territorio y escuchando a muchas personas. Y, sobre todo, buscando soluciones a las personas. Tengo en mi mochila un buen bagaje. Una suerte de combinación entre mi vida profesional anterior, mi presencia en el Parlamento Vasco y mis años de diputada foral. Pero, sobre todo, lo que tengo son ganas de trabajar y de seguir trabajando por Vizcaya. Creo que en las sociedades complejas ninguna persona tiene todos los conocimientos acumulados. Y es tan bonito trabajar en equipo. Y a mí me gusta ir acompañada de un equipo. Un equipo fuerte, que los tengo aquí. Son los pesos pesados de la política. Begoña Gil, Eka Enrico, por ejemplo, o Francisco Fernández o Juano Termin. Somos un gran equipo que vamos a las juntas de la Diputación. Me decían una broma, un juego de palabras. Decían, son los primeros espadas de la espada. Bueno, pues los primeros espadas de la espada. Porque para eso me apellido la espada. Así que, somos la lista del puño y la rosa. Ana Berta, Alberto, Teresa, Agustín, Marian, Víctor, Silvia. Os espero a todos en juntas generales trabajando por la Diputación. No voy a seguir porque les toca el turno a Alfonso, que es quien va a presentarnos su campaña también. Este es el inicio general para todos vosotros. Pero somos la izquierda que sabe gobernar. Somos la izquierda que gobernamos. Y, desde luego, somos la izquierda inconformista. Y eso también es un valor. No conformarnos con las cosas, no quedarnos en la autocomplaciencia y seguir trabajando todos los días por una Vizcaya mejor. Así que, a por el doblete. A conseguir ahora la Diputación Foral y los ayuntamientos de Vizcaya. Nada más y os dejo con Alfonso Gil. La verdad es que es emocionante empezar una campaña y además compartir escenario con tres mujeres extraordinarias. Dos de ellas candidatas. Una, hace poco, en una encuesta de estas que hace en el Parlamento Europeo, una de las personas más influyentes, de las parlamentarias más influyentes en Europa. Heidel Garzabal y de Bilbao. Ahí es nada, ahí es nada. De Teresa la Espada no hace falta decir nada. Porque ha demostrado y ha acreditado con su gestión lo que es capaz de hacer. Y es darle la vuelta a muchas cosas. Entre otras, poner encima de la mesa una norma foral de igualdad. Otros han estado toda la vida y no han hecho nada. Ella lo ha hecho en tiempo récord. Con lo cual, no voy a explicar más gestión. Porque, a pesar de que ponemos en valor algo que nos preocupa, y es la igualdad. No solo de género, sino en todos los aspectos. Ella se ha preocupado por el empleo. Por el empleo de esas zonas que tenían problemas estructurales. Y que con sus lanzaderas, junto con DEMA, Gloria, candidata a Bilbao, habéis llegado al corazón del problema más importante que tienen los ciudadanos en Vizcaya. Hemos elegido este sitio. No es cualquier sitio. Estamos viendo un puente. ¿Qué es lo que hacemos? Y por eso nos caracteriza la política socialista. Nosotros tiramos, mejor dicho. Tendemos puentes. Otros los tiran. Y vamos a seguir así. Y estamos, miramos de frente, a vuestra espalda, a un referente ético del que no nos debemos jamás de olvidar. Ramón Rubial y la Puerta de los Honorables, que está en Bilbao, en el corazón de esta maravillosa ciudad. Y digo esto porque a mí me gustaría hacer un homenaje a los resistentes, a los militantes socialistas que lloviendo piedras, que habiendo sido ultrajaos, que habiendo sido belipendiados, han aguantado carros y carretas y han llegado hasta hoy con un proyecto fuerte. Que se ha demostrado claramente ganador en un test que se ha hecho hace poco, porque algunos sacan ahora estas encuestas de la señorita Pepis que se hacen allí en los despachos. Y a mí me gusta sacar la última encuesta de verdad, la del 28 de abril, en la que los socialistas bilbainos tuvimos siete concejales. Por lo tanto, a competir. Y además, cuando hablaba de ese homenaje al ejército de resistentes, lo decía porque han tenido la generosidad de abrir las puertas de sus listas para que gente de la sociedad civil se integre. Somos el partido que lleva en sus listas más independientes, más gente de la sociedad civil. Porque nuestras puertas están abiertas a todos aquellos que tengan la misma pasión que tenemos nosotros por la ciudad de Bilbao. Mirad, nosotros aspiramos a mover la ciudad y la aspiramos a hacer con una perspectiva clara de crecimiento del nivel de bienestar de los nuestros. Y queremos que todos aquellos que compartan valores y principios que los socialistas ponemos encima de la mesa se sumen. Porque esto no va de que sean los unos o los otros. Nosotros queremos hacer un proyecto de todos. Todos trabajando en una misma dirección para que esta gran ciudad siga creciendo. Y me viene muy bien que haya venido Eider y que sean elecciones europeas, ¿eh, Eider? Porque algunos, cuando descuelgan el teléfono, a lo más que aspiran es a que les cojan por aquí. Y yo aspiro a llamar a Miguel Torres, aspiro a llamar a Alfredo Retortillo, aspiro a llamar a Chicho, a Isabel, a Carmen, a todos esos magníficos alcaldes y alcaldesas que va a haber a largo y ancho de Vizcaya. Y aspiro a llamar a Teresa de la Espada para que nos hagan un poquito más caso en la diputación foral de Vizcaya. Pero también, como lo he hecho ahora, a llamar al alcalde de Londres, a la alcaldesa de París, al alcalde de Atenas, al alcalde de Lisboa. Todos ellos tenemos una pasión y una convicción. El socialismo democrático en Europa, Eider. Eso es algo que nos hace grandes y eso es algo que tenemos que reivindicar. Porque, mirad, si algo tiene de virtualidad el Partido Socialista es que le repelen las fronteras, es que nosotros queremos eliminar barreras, es que nosotros queremos compartir pasiones y vivencias. A nosotros no nos sobra nadie. Nosotros, en la diferencia y en la pluralidad, vemos una oportunidad y queremos ciudades ricas, diversas, que avancen. Mirad, los socialistas bilbaños vamos a plantear 15 adjetivos con un solo objetivo, mover la ciudad de Bilbao. Y, además, lo hacemos en cinco factores. Queremos una ciudad saludable. Yo aspiro a que mis ciudadanos sean los más longevos de Europa, sin ningún lugar a dudas. Y, además, que tengan una buena calidad de vida. Yo aspiro a que mis ciudadanos tengan una ciudad sostenible, medioambientalmente, económicamente y socialmente. Yo aspiro a que la ciudad de Bilbao sea una ciudad inclusiva, que todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física o intelectual, puedan transitar por el conjunto de la ciudad. Y aspiro a una ciudad pujante, en la que esos desempleados, hoy 22.000, cada día sean menos. La experiencia, la gestión, acreditada, la movilidad, era la décima política en valoración ciudadana. Hoy es la primera. Ha tenido que llegar un socialista para que la movilidad sea uno de los elementos de vector de crecimiento de esta ciudad. Si lo hicimos con la movilidad, ¿qué podemos hacer con la ciudad? Por eso, yo hago un llamamiento hoy, claro, a todos aquellos ciudadanos que no se conforman con la ciudad que tienen, a pesar de que todos estamos orgullosos de nuestra ciudad. Nos ayuden, nos empujen, nos muevan, se muevan por Bilbao. Yo les voy a pedir, en cada rincón de la ciudad, que nos ayuden a mover esta maravillosa ciudad. Y en la medida de lo posible, lo hagan con nosotros, porque a nosotros, sigo diciendo lo que he dicho antes, no nos sobra nadie. Nosotros tenemos un proyecto 100% Bilbao, otros presumen de 100% de algo, nosotros, de bilbainos. Y todos aquellos que se sientan 100% Bilbao, bienvenidos a este tren que está en marcha y que os garantizo que va a llegar a estación término de la mejor manera posible. Gracias a todos. Y ahora os voy a dejar con un vídeo que quería presentaros hoy en primicia, antes de que lo veáis en las televisiones. Vamos a ello. A ver si la técnica... Nací en Recalde. Hoy, casi 52 años, mi madre tenía una carnicería. Estudié en el colegio Calvo Sotelo, que ahora se llama Basurto, luego en el Instituto Central y luego en la universidad. Desde los 16 años llevo trabajando. He descargado camiones, he vendido, he hecho de todo. Yo he sido de esos chavales que ha trabajado y he estudiado por la tarde o la noche. La cultura de sacrificio en mi casa estaba muy asentada. Era muy deportista. Empecé en un frontón y acabé en una pista de tenis. Acabé jugando bastante bien. Y luego me gustaba mucho leer. Leer para descubrir. Una cosa que me marcó mucho fue la lectura de Tintín. Y ahí descubrí la superación de las dificultades. Por muy grande que fuera, Tintín siempre ganaba. A los 12 años entré en lo que es la familia socialista, a través de lo que se llamó pioneros socialistas. Luego a las juventudes socialistas. Y con 18 años acabé militando en la Unión General de Trabajadores y en el Partido Socialista. Cuando uno se dedica a la política municipal y con el objetivo de intentar mejorar las cosas, uno tiene que meterlo en muchas horas. Sabes que estás renunciando a tener una vida normalizada. Tienes que quitar de algo, a veces de tu familia. Soy una persona que llora fácil. Líbreme, Dios, de aquellas personas que no se emocionan. El atleti es tener una pasión por una ciudad y unos valores y unos colores y unos principios. El buen Milbaida es aquel que se compromete con su ciudad para hacerla crecer. Con que no haya gente durmiendo en la calle. Rebajando aceras para que todos aquellos que tienen capacidades distintas puedan moverse. Trayendo empresas para que la gente pueda trabajar y no se vayan nuestros jóvenes. De nuestros mayores puedan hacer una vida digna a pesar de haber perdido capacidades por el tiempo. Bilbao es una ciudad acogedora de todas aquellas personas que ayuden a crecer la ciudad. ¿Quién sobra? Aquel que se viene a aprovechar de los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao. Muy buenas noches. Gabón Gustio y yo no puedo dejar de empezar el encuentro de hoy. Que empezamos una nueva campaña sin tener un recuerdo. Por Alfredo Pérez Rubalcaba. Que para nosotros, lo decía Eider al inicio de su intervención. Es un socialista vasco más. Pero yo creo que es importante que hoy hayamos elegido un sitio de estos. Además de por su simbolismo, como decía Alfonso. Porque podemos hacer campañas en libertad. Y lo podemos hacer en libertad precisamente gracias al trabajo y el esfuerzo de hombres como Alfredo Pérez Rubalcaba. Como Pachi López, como Rodolfo Ares y como Jesús Eguiguren. Así que vaya por él un homenaje. Porque realmente se lo merece. Así que de nuevo los socialistas estamos aquí hoy en Bilbao abriendo la campaña de las elecciones europeas, municipales y forales. Para volver a dar lo mejor de nosotros mismos, como siempre hacemos, como acabamos de hacer. Lo hicimos en las generales con los mejores candidatos que se presentaban en Euskadi. Y lo volvemos a hacer ahora con una candidatura de lujo. Porque no se puede calificar de otra manera que tener a Hidergaard de Azabal como la candidata vasca en las listas al Parlamento Europeo. La mujer más influyente de todos los parlamentarios que pueden estar por aquí cerca haciendo campaña seguramente. Y además estoy muy orgullosa de ella porque además de ser la parlamentaria más influyente, creo que desempeña un trabajo muy importante en el seno del Grupo Socialista Europeo. Y además porque con ella tenemos la suerte de presentar a la ciudadanía una candidatura de un grupo coherente. Que tiene políticas coherentes. Un grupo cohesionado. Que sabe cuál es el rumbo que se tiene que fijar para que Europa siga avanzando, siga profundizando en derechos y siga siendo un proyecto común para todos. Ese es el grupo de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo en el que los socialistas vascos estamos integrados. Y Hidergaard de Azabal será su parlamentaria. Y cómo no, muy orgullosa de Teresa, una mujer investigadora de la Universidad de Deusto que abandonó temporalmente su trabajo en la universidad por un compromiso político con el proyecto socialista en diferentes lugares. Porque, como ella recordaba, ha estado en el Parlamento Vasco en un momento muy importante para la historia de los socialistas vascos. Pero también hemos tenido la oportunidad de verla desplegar todas sus capacidades al frente de la cartera de empleo e igualdad en la Diputación. Y ahí se ha visto toda su capacidad de innovar, de empuje y empeño político para avanzar en términos de igualdad en la Diputación. Pero también de innovar en algo que es la primera preocupación de todos los vizcaínos y bilbainos y vascos, que es el empleo. El empleo de calidad, cómo buscamos nuevos nichos de empleo, cómo ayudamos a la gente a encontrar un empleo mejor. Bueno, pues esa es la labor de Teresa. Y con esa hoja de servicio se presenta Teresa como candidata a liderar la Diputación Foral de Vizcaya. Así que, profundamente orgullosa de esa candidatura. ¿Y qué voy a decir de Alfonso? Pues un bilbaíno del mismo centro de Bilbao, de Recalde, que ha hecho una gestión brillante al frente de su teniente alcaldía en un área que, para mí, es muy importante. Porque se habla mucho del cambio climático, de la sostenibilidad, pero tiene mucho que ver con la igualdad. Porque quien tiene dinero, los ricos, los de siempre, cuando las cosas vengan maldadas, si el aire se vuelve contaminado, no se puede respirar, si el agua no se puede beber, ellos podrán irse a otro lugar. Siempre tendrán una oportunidad para vivir bien. Pero a nosotros nos toca generar un campo de calidad para todo el mundo. Precisamente eso es generar igualdad, cohesión social. Y es lo que se ha hecho en el área del Ayuntamiento de Bilbao. Se le ha dado la vuelta completamente al área de vivienda, al área de movilidad. Así que, si hemos sido capaces de, en unas pocas áreas, darle la vuelta a la gestión completamente, hacer que triunfe la bicicleta en una ciudad como Bilbao, donde parecía impensable hasta hace bien poco tiempo ver a la gente en bicicleta a cualquier hora del día y de la noche subiendo cuestas, ¿qué no seríamos capaces los socialistas, con Alfonso a la cabeza, de hacer desde el liderazgo del Ayuntamiento de Bilbao? Porque los bilbaínos tenemos ambición y tenemos ganas de liderar. Así que, acudimos a estas elecciones con convicciones y con ambiciones. Una ambición que nos lleva a querer liderar no solo Bilbao, no solo los ayuntamientos, también el territorio, Vizcaya, y también Europa. Porque, en el fondo, nosotros lo que aspiramos es a mejorar la vida de la gente, de los vecinos y vecinas. Y para eso, os lo vengo diciendo muchas veces, es muy importante alinear las políticas desde todas las instituciones, desde la primera institución, que es el Ayuntamiento, la más cercana al ciudadano, hasta quizá la que podamos ver más alejada, que son las instituciones europeas. Así que, solo el Partido Socialista, en esta campaña electoral que hoy iniciamos, solo el Partido Socialista de Euskadi, es capaz de asegurar a la ciudadanía que nos puede escuchar estos días la presencia nuestra en todos los gobiernos que toman decisiones que afectan a su vida diaria. Ningún otro partido está en condiciones de decir lo mismo que nosotros, porque nosotros podemos estar en los gobiernos municipales, en la diputación, en el gobierno vasco, en el gobierno de España y en el gobierno de Europa. Solo el Partido Socialista es capaz de garantizar esa coherencia en las políticas públicas. Así que, lo podemos decir más claro, más alto quizás, lo vamos a tener que repetir mucho en esta campaña, pero el único voto útil en esta campaña electoral que iniciamos hoy es al Partido Socialista, es depositar el voto por el Partido Socialista en las tres urnas, Parlamento Europeo, Diputación y Ayuntamiento. Porque es fundamental no engañar a la gente y no decirles que les podemos prometer cosas que luego no tienes capacidad de llevarlo a efecto, porque no vas a tener capacidad de influencia donde se toman las decisiones de verdad, bien sea en Europa, bien sea en el gobierno de España o en el gobierno vasco. Es muy importante y eso nosotros sí lo podemos ofrecer con nuestros candidatos. Porque otros, ¿qué programas o principios, por poneros un ejemplo, pueden compartir el Partido Nacionalista Vasco y Ciudadanos, por ejemplo, que comparten juntos el mismo grupo parlamentario en Europa, la Alianza de los Liberales Demócratas? ¿Qué tienen en común esos dos grupos? ¿Qué coherencia de políticas van a poder defender poniéndose de acuerdo? No se van a poder poner de acuerdo. ¿O qué comparten el Partido Popular de Casado, que ahora se dice de centro, con el partido de Víctor Orbán, por ejemplo, que comparten también el mismo grupo parlamentario? ¿O unidas Podemos con Euskal Herria Bildu dentro de la izquierda unitaria europea? En fin, nosotros somos el único partido con garantías, con seriedad, que tenemos unos principios claros, unas políticas coherentes que las defendemos desde lo más local hasta lo más global. Así que tenemos que tenerlo en claro y en cuenta, porque estas próximas elecciones se plantean casi como unas elecciones plebiscitarias para la Unión Europea, para Europa. Nos jugamos como nos jugábamos en las elecciones generales de hace bien poco, o seguir avanzando en el proyecto europeo o retroceder. Y Europa no está para muchos líos, porque hay muchos retos en los que estamos metidos los europeos. Está el reto demográfico, porque Europa solo es un 7% de la población mundial. Apenas somos 500 millones de europeos y europeas. Y, sin embargo, el continente que tenemos al sur tiene 2.500 millones de personas. O China e India juntos tienen 1.500 millones de personas. Por lo tanto, tenemos que jugar fuerte en estas elecciones. Tenemos que conseguir una mayoría fuerte de socialdemócratas en Europa para asegurar que la gobernanza mundial va a estar regida por una cooperación internacional, que mantenga la paz, que mantenga unas sociedades abiertas y que mantenga la pluralidad y que mantenga la cohesión social en esas sociedades. Y solo una Europa más unida puede garantizar esa influencia en la gobernanza mundial. Porque solos no somos nadie. Ni Euskadi sola va a ningún sitio, ni España sola va a ningún sitio. Nadie puede ir solo por el mundo. Así que debemos también recuperar el pilar social que construyó la Unión Europea en sus orígenes. Sobre todo para devolver la legitimidad perdida a las instituciones europeas entre la ciudadanía europea. Hay que reforzar nuestra política exterior y de seguridad. Porque tenemos que tener influencia en la política exterior. Porque el mundo está cambiando con Donald Trump, con los chinos, con Rusia. Pero seguridad también es cómo afrontamos nuestras capacidades tecnológicas en este mundo que está entrando en plena revolución tecnológica. Porque está la revolución del 5G, la de la inteligencia artificial o la de las biotecnologías. Y ante todo eso, ¿sabéis cuántas empresas europeas hay que sean las primeras en el mundo en esas materias? Ninguna. Ninguna. Y eso también es seguridad para la Unión Europea. Así que solo unidos podemos tener una oportunidad para hacer frente a todos estos retos. Y sobre todo a retos que son muy cotidianos, que los vemos en nuestras ciudades. Porque yo veo cantidad de gente que anda en bicicleta con un paquete a la espalda. Bueno, esos son los nuevos esclavos digitales, pero los hay de muchas clases. Esos que vemos y otros que no vemos, que también trabajan para plataformas online. Y tienen derecho a tener derechos laborales en este siglo XXI. Y solo los socialdemócratas podemos conseguir eso. Pero lo tenemos que hacer unidos y fuertes desde una plataforma como es el Parlamento Europeo. Como es la Comisión Europea. Y con una voz potente en el entorno internacional. Así que Europa no está para bromas. No está para bromas porque a nosotros, a los europeos, se nos reconoce mundialmente por el modelo social que fuimos capaces de construir. Que no era otro que una combinación casi perfecta de Estado social, de bienestar y democracia liberal. Derechos y protección social. Así que a nosotros nos corresponde trabajar para conseguir un apoyo contundente para el Partido Socialista en todas las instituciones. Desde lo más cercano al ciudadano hasta el Parlamento Europeo. Porque ya habéis visto en estos días, y hoy Pedro está volviendo de la cumbre europea, que los líderes europeos respiraron con alivio cuando vieron la victoria socialista de Pedro Sánchez. No solo porque él tiene un claro liderazgo y vocación europeísta, sino también porque fue un candidato que supo poner freno a la ultraderecha. Y eso es una garantía para el futuro de Europa. Porque el gobierno socialista va a ser un claro dique de contención contra los ultras y contra la involución. Los socialistas hemos demostrado en el poco tiempo que hemos estado en el gobierno de España que hemos sido capaces de recuperar derechos laborales, derechos sanitarios, recuperar la dignidad de los salarios. Hemos abierto un nuevo tiempo de diálogo, de búsqueda de concordia entre ciudadanos y entre territorios. Y de todo eso también los socialistas vascos sabemos mucho. Sabemos mucho porque, lo comentaba, lo recordaba Teresa, hoy hace diez años tomábamos posesión los consejeros y consejeras del gobierno socialista de Pachi López. Y lo hacíamos a pesar de todo, a pesar de las amenazas terroristas, a pesar del acoso político implacable al que fuimos sometidos y a pesar de la enorme crisis económica que tuvimos que afrontar y que se nos ocultó antes de llegar. Y fuimos capaces, los socialistas vascos, de cambiar el ciclo de este país. Le dimos la vuelta, cerramos las trincheras, nos abrimos a la convivencia, al entendimiento y, sobre todo, íbamos llenos de ilusión, de ambición por conseguir trabajar por esos retos futuros, buscando el entendimiento con todos y dando paso así a esa nueva época que hoy estamos disfrutando. Porque hoy, gracias a aquel gobierno socialista, a ese cambio de ciclo que se produjo con nuestro gobierno, podemos acordar con todos sin vetos ni exclusiones. Y es una nueva forma de hacer política que también se está abriendo de nuevo en España, a pesar de muchos. Porque aunque hay quien quiere seguir haciendo campaña electoral sobre la base de las mismas mentiras en las que han estado cabalgando en la última campaña y tratan de echar la culpa a otros de sus fracasos y taparlo todo con un eslogan publicitario, bueno, yo os digo que se les ve el plumero. Y que en esta ocasión no cabe la especulación con el voto. La papeleta socialista es la única que garantiza que quienes aspiramos a una Europa diversa, plural y social, es la única papeleta válida. Porque nos estamos jugando el futuro común. Porque Europa nació como un proyecto de paz, para no repetir una guerra entre europeos. Entonces, construimos entre todos en los últimos 50 años un modelo reconocido y reconocible, que era el estado de bienestar y la democracia. Y debemos preservar este modelo en el siglo XXI, defenderlo en el mundo global y frente a los anti-europeos. Y este modelo empieza desde el ayuntamiento, desde cada ayuntamiento, desde abajo. Y de eso sabemos los socialistas más que nadie. Porque llevamos más que nadie en esta tierra, defendiendo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y porque pasamos todo el tiempo pensando en cómo poner soluciones a los problemas que tienen los vecinos y vecinas y no creando problemas, sino poniendo soluciones. Nosotros hemos visto en estas últimas elecciones que los ciudadanos tienen dos referentes. O el PNV como refugio de los votantes de centro-derecha, o el Partido Socialista como referente de todos los votantes progresistas. Así que para los ayuntamientos y diputaciones progresistas, el voto debería de ir al Partido Socialista. Si queremos ayuntamientos y diputaciones centrados en las políticas que afectan a la ciudadanía, que no se distraigan con banderas y con debates estériles, el voto tiene que ir a las candidaturas socialistas de nuestros ayuntamientos y de las diputaciones. Y no es lo mismo desperdigar el voto de progreso en diferentes candidaturas que concentrarlo en un partido que es capaz de alinear todas sus políticas y todos sus esfuerzos en una misma dirección, desde el último pueblo hasta la Unión Europea. Así que si queréis que Bilbao y Vizcaya progresen y sigan avanzando, si queréis que Europa siga avanzando, las candidaturas que hay que votar son las candidaturas que lideran Alfonso Gil, Teresa La Espada y Eider Gardeazábal. Así que mucho ánimo y a trabajar en esta campaña como una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!